Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta Yoja. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons y en esta ocasión voy a estarles contando un poco sobre lo que ocurre en el capítulo 167 de Los Olympos o Cuentos de los Olympos. Agárrense. Neta, háganlo, porque siento que nos están mostrando así como y que vamos a valer caca, como les dije en el episodio anterior. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente a cuando yo suba un nuevo video. Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, están todas aquí abajito en la cajita de descripción y sin menos preámbulo, me gustaría mandarles saluditos a... Delfina Aguirre, Manji Rueda, esto no es un comercial de persona, MP, Diana Laura González y María José Andrade. Ahora sí, vamos a empezar. El capítulo 167 se llama Corran por sus vidas, parte 2. Vamos a Efesto. Efesto, ¿cómo está mi sobrino favorito? Bien, bien, estoy bastante emocionado por este proyecto. Fantástico. Vamos a ver qué es lo que tienes. Bueno, he estado trabajando en algunas actualizaciones sobre el sistema operativo Granada, pero mayormente con Aitna. Estoy segura que tú ya estás bastante familiarizado con cómo funciona Aitna. Aitna, ¿puedes contarnos un chiste? ¿Por qué Cérvero es el perro más inteligente de todos los tiempos? Porque tres cabezas son mejor que una. La cara de Hades de... Bueno, al grano. He estado trabajando en una versión un poco más avanzada. Aitna, muéstranos el demo, por favor. Hola, mi nombre es Aitna. Soy tu asistente virtual. ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Wow! Impresionante. Gracias. Soy un holograma y también puedo controlar la luz de tu casa. ¿Cuánto tiempo has trabajado en este proyecto? ¿Y a Festo? Es ella. Aire se queda así de... ¿Estás viendo a mi morrita? ¿Te gustaría conocerla? Ay, no, no quiero molestar. No, está bien. Ella es una dulzura. ¡Ay! Y se ve como sin saludar. ¡Ah! ¡Los amo! Espera. Esto no es un complot para podértela llevar con Zeus, ¿verdad? No. Fue tu idea de todos modos. ¡Hola! ¡Hola! Ven a conocer a mi sobrino. Este es Efecto. ¡Hola! Yo soy Persephone. Soy una delincuente. No tenías por qué decirlo así, pero bueno. Y vemos que los dos se quedan viendo así de... Te ves feliz. ¡Ay! Lo siento. No te preocupes. Yo soy feliz. ¡Hola! Mi nombre es Aitna. ¿Qué? Aitna es un sistema... Es un asistente virtual basado en inteligencia artificial en la que estoy trabajando. ¡Oh! ¿En serio? Efecto es el cerebrero detrás de toda la tecnología que se produce aquí en el inframundo. ¡Wow! Sí, sí, sí. Efecto es tan perfecto y tan bueno. ¿Por qué no le hacemos un desfile o algo? ¿Ares? Y así acaba el episodio con Hedis. Bueno, no, todavía no se acaba. Pensé que ahí acababa, pero no, no acaba ahí. Vemos que Hedis se queda así de agarra a mi morrita porque este vato que la besó viene por ella tal vez. Vemos que pasamos otra escena y... ¡Ugh! Es leto. ¿Madre? ¡Madre! ¿Has visto a Artemis hoy? ¿Te dijo él ya algo? Estoy bien, gracias por preguntar. Tu hermano no ha venido a verme el día de hoy. Pero por otra parte, visité a Persephone. ¿En serio? ¿Pudiste hacerle entrar en razón? A ella no le caes bien. Sí, sí le caigo. O me mentiste en la forma en la que tú te habías relacionado con ella o estás loco. Ella simplemente no sabe ver lo bueno que está enfrente de ella. Eres el dios más querido de todo el panteón. Realmente debiste haber bajado tus expectativas con ella. Lo que sea que hayas hecho o dicho, Persephone no se lo está tragando. Ella simplemente no escucha razón. Pero no importa. Yo... No hay nada que podamos hacer para cambiar su mente. Esta enamorada de Hades se ve como una perra en celo. O sea, estúpida Leto, ¿cómo te atreves a hablar así de mi Queen? Te pasas. Muerte. Se supone que me debes estar ayudando a mí. Lo sé, pero lo estás haciendo extremadamente difícil. La conclusión es que intenté persuadirla de la mejor manera. Aunque ella no fuese cercana a Hades, ella no iría contigo. Tu mejor opción es recibirla como un regalo por parte de Zeus. Como si fuese un fucking objeto. Leto te odio. ¿Cómo te va por esa parte? Nada bueno. Creo que Zeus todavía sigue enojado conmigo. Yo pensé que era su favorito. ¿Qué ocurrió? Puede que yo me haya enojado enfrente de él. Ay, ven. ¡Ey! Quiero que tengas todo lo que tú te merezcas. Pero, de nuevo, lo estás haciendo demasiado difícil ayudarte. ¿Hacia dónde vamos? Suerte para ti. Pude recoger una pequeñita cosa del inframundo. Esperemos que esto te pueda volver a regresar al lado bueno de Zeus. ¿Y quién está ahí? Demeter. No sé qué va a ocurrir. O sea, creo que ahorita ya van a forzar a que ocurra el juicio. Porque Demeter, que ya estaba desaparecida, ya la agarraron. Entonces, Persephone, obviamente, queriendo defender a su mamá, va a decir, bueno, ya tienen a mi madre. Entonces, yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, se puede entender que lo que ocurrió con la foto del capítulo pasado es como una especie de despedida a los buenos momentos. Porque nos estamos acercando a algo muy denso. O sea, no me extrañaría si ya estuviésemos entrando a como que a la fase final de la segunda temporada. Y ya nos estén guiando a la tercera. Porque esto va a arder. Esto va a arder. ¿Ustedes qué opinan? Siempre me gusta escuchar sus teorías que creen que es lo que va a ocurrir. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de irse, no se olviden de darle un me gusta y de compartir el video si les gustó. Y la palabra secreta para que yo les pueda mandar saluditos es te odiamos, Leto. Porque odiamos a esa mujer en este perfil y en todos lados. Muchas gracias por verme de nuevo y por regresar al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! Gracias.